Más arranque del mes de mayo en los mercados europeos. El IBEX ha dejado un 3,6%, lastrado por Merlín y Ajeo Repsol, que ha retrocedido cerca del 8%. Los números rojos se producen después de una reactivación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Donald Trump ha dicho este domingo que cree que un error en China ha sido el causante de la propagación de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el presidente estadounidense no ha aportado ninguna prueba que avale sus declaraciones. Esto se está notando también en Estados Unidos. Al cierre del mercado europeo, Wall Street registra ventas de aproximadamente un 1%. El lado positivo de la jornada se le ha llevado Telefónica. La Teleco ha avanzado cerca de un 3% después de que se haya confirmado la integración de su negocio en Reino Unido con el de Liberty Global Alley.